Preparándolos para el carnaval de Diablos de Siloé Y los palos, ¿ahí están? Ah, pero mira, que no tiene... Es que no tiene... Pero es que ese está como reventado Pero pruébelo, mire, pruébelo ahí Pruébelo Pruébelo ese otro Pero es que mira, que ese no tiene Esta cosa, esta más... Toquese, a ver ¿Te gusta más ese? Sí, este Y los palitos Los palitos están así, dice Bueno, entonces pónganle ese coso blanco A que lo toque Motivando para que los telados salgan a tocar Porque hay crisis de diablos Y entonces van a tocar Saludando al colectivo del Museo Bordeaux de Siloé Con el hashtag por esa frase ¿Vos le pegamos mejor al bombo, cierto? Sí, eso es porque lo toca a Seba Sí A ver, pues toque Ahí está el palo, ¿eh? Ahí está A ver, a ver Sonido Alcá Sonido Alcá